No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas. No quisieras enamorada, que le parecías nada, para decirle a los días tengo corazón que me amas.